Para mis amigos del signo de Tauro, te viene la carta, el sol sigue brillando, que nadie no opaque tu luz. A veces el Tauro se deja manejar o manipular por personas muy tóxicas o personas muy oscuras, que no se da cuenta el Tauro porque le da miedo enfrentarlo, le da miedo quedarse sola o solo, le da miedo quedarse sin amistades. Ya te dije, Tauro, no necesitas demostrarle nada a nadie quién eres y cuánto vales. Lo más importante eres tú, es tu estabilidad emocional, tu estabilidad en cuestiones de trabajo, tu estabilidad sentimental. Así que la carta del sol nos está diciendo que eres una luz en todos los sentidos y que va a ser una semana para brillar, de tener ese trabajo nuevo que esperamos, de seguir ahorrando y estar pagando deudas. Recordemos que es el momento de afianzar el negocio. No por nada está el dólar ya en 20 pesos. Se visualiza que Mono Evidente dijo, síguenla. Es muy buena la Mono Evidente esa, no le falla. Visualiza la Mono Evidente 23 o 25 pesos a finales de año. Así que hay que cuidar el dinerito y pagar de él. Y que tus números mágicos va a ser el 10 y 14, que tu mejor día va a ser el lunes, que tu color va a ser el azul fuerte y amarillo. Tus signos compatibles van a ser Virgo, Sagitario y Acuario. ¿Qué te dice Tauro? Arregla las situaciones, arregla los problemas que tenías. Cerrando los ojos no vas a poder esconderte de esa situación. Recuerda que es muy importante eso, que el arcángel que te va a estar ayudando esta semana va a ser el arcángel Gabriel, que te da las soluciones que necesitas para encontrar la felicidad, que tomes completamente las riendas de tu vida, que no te dejes manipular por nada ni por nadie, que el éxito va a ser el resultado de un acuerdo importante en todo lo que estás haciendo. Y sobre todo te pide el arcángel Gabriel, autocontrol y paciencia. Autocontrol a tu carácter y a esa forma de explotar. Autocontrol en esas, a veces eres demasiado acelerada y acelerado, Tauro. Y ya cuando te diste cuenta ya, ya la regaste, como decía la bolita. Por eso te dice autocontrol y paciencia. Antes de decir Antuaro o hacer algo, pensarlo dos veces, analizarlo. Que nos dice que una energía sanadora vendrá a ti el día de mañana 13 de agosto. Hazlo, prende tu veladora verde, rézale al arcángel, ponte agua bendita, pide que sanes completamente todos los problemas que tenía. Que vienen nuevas experiencias emocionales en cuestiones amorosas. Es que el Tauro nunca va a estar sola ni solo, nunca no. Pero a veces se aferra a estar con una persona que no son para usted. Por la terquedad, por ser toros, por ser tierra. Te quieres quedar en un lugar que ya te costó dinero, tiempo y esfuerzo. Pues no, cuando uno quiere estar en algún lugar es porque quiere estar. Cuando uno ya no quiere estar es el momento de irse. Recordemos que la familia no se escoge, te la da Dios. Los amigos y la pareja sí, escojan bien, abran bien los ojos. Te dice claramente aquí que vienen relaciones duraderas con amores nuevos. Que sigas haciendo ejercicio, que últimamente te ves muy panzoni o panzona. Muy cortos, hay que comer menos, más agüita, mucho té. Los tés son muy buenos. Y que vas a tener arreglando las situaciones que tenías pendientes. Que definitivamente va a ser una semana favorable para ti.